El segundo gameplay de Heredic Hola chicos del oso, estamos aquí en nuestro segundo gameplay de Heredic Espero... chuta Espero que les haya gustado el primero Sorry por las pifes que hubo tenido en el primero Chiquillo, es la primera vez que hago estas cosas Y lo estoy... estamos trabajando por ustedes ¡Mierda! ¡Muerda mierda! Como les decía, sorry si tuvimos algunas pifias Es la primera vez que graba un hielo Pero en realidad estoy bastante contenta con el resultado No sé si ustedes le gustó, chicos Ahí me cuentan Este es el zoom de Tabá, donde quedamos ayer En los dungeons Ya Y... bueno, eso Vamos a jugar Creo que esta etapa es un poquito más... Larga que la anterior No sé si la cámara... no puedo verla... La cámara era madre, pero... No, no estoy sin polera, no sé si se alcanza a ver Una polera es solamente que ya estrables No sé si se alcanza a ver ahí, ya... Antes de que me maten... Lo que sí, vengo saliendo de la ducha, sí, soy una vergüenza Son más de las 3 de la tarde Y recién vengo saliendo de la ducha Pero... Estamos de vacaciones, ¿no? El... El... El tiempo que nos queda de... De... Los pocos años que nos quedan donde podemos tener... Dos o tres meses de vacaciones Hay que aprovecharlo En fin... Creo que les conté casi todo sobre este juego ayer O sea... No ayer, en el día anterior Pero bueno, ahí me... Me estuvieron recomendando que jugara... ¿Cómo se pronuncia? O sea... Duke Nukem Supongo Más conocido como Duke Nukem ¿Cierto? Ahí ustedes me dicen Pues si la moción tiene suficientes... Suficientes actos Podemos... Hacer algo por... Por ustedes ¿Qué significa? ¿Qué más? A ver... Miraron comentarios de que ayer había estado un poquito... Un poquito... Un poquito flojita Un poquito bajera Eh... Sorry Por eso estaba un poco nerviosa Y como les comenté en el video Eh... Está... Ah... No, no, no No... Está... Un poco... Un poco... Ligeramente desanimada por todos los problemas que había tenido para grabar Pero... Bueno... Hoy... Tengo la impresión de que... Ya no vamos a experimentar ese tipo de problemas nuevamente Me muero, me muero, me muero No... Ah... Ahora sí Eh... Como les decía voy a tener que grabar un poco más seguido parece Porque lo... Estoy muy mal acostumbrada a los juegos de ahora que todos tienen autosave Y no hay que preocuparse de nada de esas cosas... Lateras... Como grabar... Estoy pa' la cagada Y los juegos de ahora son muy fáciles O sea por ejemplo... El inicio es súper así como... Eh... Ocupa espacio para saltar Ocupa no sé qué para disparar Eh... Para... Si necesitas una pista aprieta este botón ¿Cachai? Y si no veis la pista te la dan igual No... No... ¿Dónde está el otro lado? ¡Ah! Ahí está No, 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 mate ¡Ah! ¡Son caonitas! Miren como en orden estas weas Me estoy dando cuenta y estoy hablando como... Estoy... Cuando no hablo me quedo como con la boca abierta, ¿no? Me quedo así muy monga ¿Si? Y me quedo... Bueno, fío Y nos vemos... ¡Aaah! 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 Están mis grubis Mis grubis voladoras y malvadas Cuya amor se convirtió en maldad Y Demonicidad Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh la música me tiene pero mal ¿Qué fue lo que se veía acá? No nada acá Estoy un poco, ah por ahí Un poco over the head Bien, me están empezando a dar Claw Orbs Que son las municiones para mi siguiente arma Para Dragonhold Que Me va a acercar un poco más Al Al rockero Poser Y me va a alejar un poco más del Rockero Hipster No voy a parecer más un guerra ni menos un mal Ay me encanta su risa Tan sensual Normal que esta hueá no dispara nada A distancia Porque ahí sí que Oh man Son como Son como gazelas Corren en zig zag Cachai chucha Qué bueno Qué bueno Mira, mira, mira 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 Toon Corren en zig zag La gazela es cuando así Para excavar de los depredadores No pregunten cómo ni por qué lo sé Son muy graves Porque veía mucho discodri cuando chica O maravilloso en su efecto O no Ay, yo volví Seguro que no me voy a morir Acabamos Sé que voy a bordar Ya No No morí Oh Qué miedo Fuck, 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 fuck Ya A ver a la otra Ya Puerto varilla Por abajo una metra Como una metralleta No, no Venga por acá Muere mierda Muere, muere, muere Carajo Tú también Pero yo voy a pasar No No Ah Ah Otro Oh Estos van no se terminan nunca Si es que por lo menos Si es que por lo menos Esta arma impide que sigan disparando Como que le da un espasmo ¿Caché? Es como un taser Oh, no 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 Tiene Pero Gacelas ¿Por qué Mierda? Mierda Escalé Eso quería hacer Pero tenía que hacerlo Cuando todavía había enemigos Encima de la hueá No 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 Carajo No Pero ¿Por qué? Puta Mierda Ya está Te la vamos a pasar rapidito ¿Podemos? No 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 Volvimos Dejale Ya Ahí está Corre, 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 corre. Oh, mierda. Qué miedo, ya regresé con Costa. Qué miedo, carajo. Eso. Esa agua que inflada en suelo. Ah, otra de estas mierda. Corre, mierda. Muy bien. Ya. Ay. 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 No. No. Ay, lo bueno pasó. No, Graciela, vuelve. No. Sabía que venían más. Es que es lo grande de estos jugadores que son como así, o sea, son simétricos, no asimétricos. Pero sabéis que, si hay un monstruo por un lado, viene otro por el otro. No. Casi hay. Tengo, enzomo de Boer. Unas flechas. Saetas etéreas. O flecha de Eteria, se llaman Ethereal Arrows O Ethereal Saetas, que no me acuerdo como se dice en inglés ¿Qué nos ha ido? ¿Qué va a hacer? Ah no, ¿por qué no tengo que estar afuera? Si es que creo que no conseguí ninguno de los secretos de esta etapa Soy la peor No, hasta voy a estar seguro de aquí Esa manía que tienen los diseñadores de los mapas Cuando se abre una huella se ve así como fuera de tu campo edición Obviamente Vamos a ver Aquí había unos magos ¿Por qué no me voy a ir acá? Oh Dios ¿Qué suena? ¡Ah! Ejale Puta, me caí Ahora sí me voy a caer Ejale No te caigas No te caigas No te caigas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, a ver si son municiones para la... Para la garguita vajera ¿O no? Claro No, 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 no Ajá, Crystal Guild ¿Qué es un guild? Oh, cachate ¡Lupo! Puta que soy Power Wow Seguí, lo seguí, lo seguí Puta Ah, me caí, ya, aquí está un chillo a la puerta verde Seguí, voy a volver Déjale, ay, 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 la gara, ay, la gara No, aquí, oh, mierda La antorcha, la antorcha, la antorcha Ahí, ahí, ah, ya, bueno, ¿qué es esto? Lago, pobre, no No veo como nada más, no, un secreto de aquí, así, tengo una puertita Pertita, puertita, no Pertita, no, 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 no Bueno Y ya Ah, la puerta azul está dentro de la puerta blanca Dejé la puerta blanca o puerta amarilla ¿Por qué dejé la puerta blanca? Ok, la puerta azul está dentro de la puerta amarilla O sea, no hagan caso así de escuchar a la otra cosa Están duros Oh, ese guán que se ríe me tiene, pero Mal Mal, guá Teriga Si se fijan Hay cosas bien graciosas en estos juegos La primera arma con la que entras Es esta brita, ¿cierto? Que es amarilla, o sea, ustedes no la ven, pero es amarilla Ya La segunda arma que entras Es una ballesta que tira flechas verdes Y la tercera arma que entras Es la Rago's God Que tira balas, municiones, misiles, azules Y es el mismo orden de los colores de las puertas ¿Cachai? Amarillo, verde y azul Bueno No es como que a nadie le interese Pero filo Ya Casi, casi, casi No, no casi En realidad me faltaron un montón de guas, pero filo Eso es la idea, chiquillos Ojalá que les haya gustado Les recuerdo que no estoy desnuda Así es que no sé mi jolera Y eso Ojalá que les haya gustado Y recuerden Entrar a Ozon.cl El Facebook Que hoy día sí lo voy a ver bien Es Facebook No Sí www.facebook.com Slash Ozon.cl El Twitter es ArrobaOson-bajo Pueden seguirme a mí en mi Twitter Es ArrobaLoreTormenta LoreTormenta Sí Ya Y eso, chiquillos Nos vemos para la próxima Espero tener compañía para la próxima No sé Hay sorpresas Así que Eso Nos vemos Chau 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 Gracias.